¿Qué es el ritmo cardíaco? Se denomina ritmo cardíaco a cualquier alteración del ritmo cardíaco, ya sea porque se pone muy lento, bradicardia, se pone muy rápido, lo que llamamos taquicardia, o hay algún latido que es adicional al ritmo normal. Afecta a una población muy amplia, desde los niños hasta los ancianos, y afecta a personas que tienen o que no tienen enfermedad estructural del corazón. Pueden ser desde patología absolutamente benigna, que no requiere ninguna intervención específica, hasta el otro extremo del espectro en que puede provocar incluso muerte súbita. Es por esto que es muy importante identificar precozmente qué paciente con arritmia está en riesgo y cuál no lo está, para tomar las conductas de terapia apropiadas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos un arritmia o qué síntomas deben hacernos consultar al médico? La principal razón para ir a consultar al médico es sentir el corazón como palpitaciones, como sensación de latidos irregulares o rápidos. Esto no es normal, puede que no traduzca una patología grave, pero eso solo lo podemos saber después de hacer un análisis completo. El otro síntoma que es característico de las arritmias lentas de las bradicardias y que puede ser de riesgo es la pérdida brusca de conciencia, el llamado síncope. Yo les recomiendo que frente a cualquiera de estos síntomas sentir el corazón latir disparejo, sentirlo muy rápido o tener desmayos, consulten al especialista en cardiología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!